Boris, tenemos que preguntarte, porque bueno, tú estás en Miami, pero el caso en España que está ahora mismo dando todos los días en la televisión es el caso de Belén Esteban con Toño, en ese caso tu representante, bueno, en Sálvame no para de decir que si eres el único representado que le queda, porque tiene mucho lío con el tema de Belén y el juicio. Bueno, yo quiero mucho a Antonio y quiero muchísimo a Belén, la verdad, y siempre pienso lo mismo, me da mucha pena que realmente haya sucedido esta situación, ¿no? Y bueno, hay que esperar ahora un poco, a ver, realmente es como un divorcio de unos amigos muy amigos tuyos o de dos personas que quieres mucho. Yo lo único que puedo pensar es en las cosas que, las veces que estuvimos juntos, lo bien que lo pasamos, lo estupendo que era todo, lo fantástico, incluso un día, esto bueno, ayer lo dije, pero lo vuelvo a decir, hoy no me importa, un día nos regalaron un almuerzo, que es algo increíble, o sea, nadie nunca te regaló la invitación a un restaurante y lo divertido que estábamos los tres, la persona que estaba al lado dijo, oye, mira, no me encantáis tanto, y nos invitaron a comer, o sea que eran divinos juntos y ojalá puedan volver a estar juntos. Esa es una tristeza un poco personal, pero en la profesional, Boris, ¿tú temes que esa supuesta mala gestión de Toño, que aún no está demostrada, te pueda afectar a ti como representado de él? Bueno, no, porque yo mientras estuve con él, mientras estuvimos trabajando juntos acá en España, realmente yo nunca he tenido ningún problema, yo nunca he tenido ningún problema, pero también es cierto que, bueno, yo no fui tan fructífero en mi colaboración profesional con él como lo ha sido Belén. Pero entiendo que ya habéis terminado la colaboración profesional, habéis finiquitado. Somos muy buenos amigos y seguiremos siempre siendo muy buenos amigos. Muchas gracias, Boris. A ti, te lo he encantado. Un placer. A ti, te lo he encantado.